Qué idea, bueno ahí está Se va a morir la abeja Coordenada, bueno, no me acordás coordenadas Ay, abeja Baja porfa Amigo, ¿me muero yo o se muere mi abeja? Bueno, porque se muere la abeja no sé Escúchame, ehm Nooo, nooo Puta Puta mierda Ah Amigo, ¿me muero yo o se muere mi abeja? Bueno, porque se muere la abeja no sé Nooo Nooo Puta madre Puta mierda Ah Se murió la abeja Sí, se me murió mi abeja Nooo Es que le pegó un blaze Nooo Amigo ¿Y ahora qué hago man? y